¿Qué onda chavos? Pues este es el video de reaccionando a mi cagazón de ayer porque pues bueno, como verán, pues participé en el Model Manía y perdí y algo que me gustaría pues mencionar antes de empezar el video y pues nomás como comentario es que este año que perdí el año pasado que perdí y el año 2019, que ese sí lo gané que pues es esta piecita, pues a lo mejor lo vijan entonces en estos tres años hice exactamente lo mismo en los tres años hice la pieza lo más rápido posible y la entregué sin revisarla, en ninguno de los tres casos la revisé en ninguno de los tres casos perdí ni siquiera 5 o 10 segundos de mi tiempo en revisar si me había equivocado en algo y no lo hice así porque como es Model Manía el tiempo es muy valioso o sea, el tiempo es muy valioso entonces, y se los he dicho yo soy mucho de la idea de que pues hagan las cosas bien desde el principio entonces yo no las reviso porque no quiero perder tiempo en dudar de mí y creo que eso es lo importante que si yo me regreso a ver qué está pasando y empiezo a dudar de que, a ver, y esto lo hice bien y a ver, y me pongo a revisar voy a perder más tiempo por estar dudando de mí entonces aunque parezca raro, aunque parezca ilógico y aunque al final de cuentas pues en dos de tres perdí a mí no me gusta meter esa duda de mí, de mis capacidades nunca me ha gustado dudar de mí porque cuando empiezas a dudar de ti mismo pues vale que eso, vale que eso muchas cosas o sea, a lo mejor les ha tocado y si no, les va a tocar que luego muchas veces la gente que está a tu alrededor como que empieza a dudar y te empieza a decir cosas de que oye, seguro que vas a poder hacer esto oye, seguro que esto oye, seguro que lo otro entonces, si de por sí yo ya tengo así como que la influencia de la gente que me rodea que de repente tengan sus dudas y las estén proyectando en mí no puedo permitirme yo mismo dudar de mí entonces por eso no me detengo por eso lo hago por eso lo subo y por eso no lo reviso y por eso ya perdí dos veces ahora, me doy el lujo de perder entre comillas porque sé que pues no es algo debido a muerte o sea, claro que si fuera un trabajo de algún cliente, alguna cosa así pues sí me tomaría el tiempo pero como sé que realmente nomás es un premio que pues sí ayuda así como a decir ah, no, pues sí, me rifé pues sí, el estatus y todo eso está muy padre pero personalmente siento que al día de hoy me da mayor satisfacción el hecho de poder enseñarles a ustedes cómo hacer las cosas y no solo eso sino pues de cierta manera a ver, a lo mejor a alguien le sirve todo esto de inspiración para confiar en sí mismo para crecer, para salir adelante para decir, no, Simón, o sea, pues si él pudo, yo también porque pues a lo mejor se los he dicho que pues yo no tengo nada de especial yo soy de un pueblo perdido ahí en la inmensidad de México o sea, de Gómez Palacio Durango que pues no es así como que la super ciudad así ultra desarrollada industrialmente con muchas cosas así académicas no, o sea, es un pueblo pues cualquiera ya luego ya luego les enseñaré pues más o menos cómo es mi pueblo para que vean que es un pueblo la verdad es que es un pueblo pero bueno ese no es el punto entonces voy a reaccionar a lo que fue mi cagazón pero bueno quería dejar eso muy importante el dudar o sea, de no dudar de ti mismo creo que es clave en muchas otras cosas y aunque ahorita eso me hizo perder ni modo y ahorita van a ver también por qué perdí ya del año pasado este el 2020 que de hecho es este de acá de este pues ya les había explicado por qué perdí que fue por estas cosas de acá que no me fijé que estaban rectas y yo las hice con el redondeo y pues bueno por eso perdí ese año este año perdí por otro redondeo pero bueno vamos viendo estoy reaccionando aquí a mi super video ahí está entonces bueno pues esto fue lo que grabé o sea empecé a grabar pues toda la pantalla y mi cámara y voy a hacer esta cámara mini hacia otro lado no sé ni dónde ponerla vamos a decir que allí para que me vean y me vean doble bueno total pues ahí va el video pues obviamente musiquita inspiradora de fondo ahí está para que no se escuche tanto esta se supone que no tiene derechos de autor por parte de youtube porque pues los del grupo pues según yo son compas y ya me habían dado permiso así que espero que no no me vengan a quitar derechos de autor pero bueno musiquita chida de fondo así pues motivacional ¿no? ahí quién sabe qué ando revisando pero total bueno pues ahí ya bla 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 estoy esperando ahora antes antes de que se me olvide una cosa importante para las reglas del modelmania para este año como pues era virtual pues aquí si se podía grabar pantalla en años pasados pues es o sea si te cachan grabando pantalla tomando foto algo así o sea te descalifican y te corren y todo o sea se pone feo entonces no es o sea no se debe de hacer eso nunca ahorita como cambiaron las reglas y tuvo que ser virtual pues si pusieron esta regla de que todos estaban presentando al mismo tiempo o sea todos los que participaron en el modelmania estaban presentando exactamente al mismo tiempo la pieza entonces todos se tenían que conectar exactamente a la misma hora y verlo en vivo entonces pues era el tiempo o sea aunque aunque le sacaras captura pantalla así como lo hice yo pues como quieran no lo puedes compartir porque pues nadie absolutamente nadie va a poder sacar ventaja de eso este formato se me hizo padre y de hecho se me haría padre que lo mantuvieran para los próximos años porque luego pues se presta esto te dan dos tres días para que cuando tengas chance vayas y presentes el examen y de repente pues se presta que pues no sé que a lo mejor pues hayan trampillas hayan cosillas así en fin pero bueno total pues ahí ya se supone que ibas a entrar o bueno que entrabas aquí a la sesión y que la pieza se iba a mostrar exactamente en un cierto momento también te avisaban que para esta pieza no iba a haber una segunda fase entonces esto de que no iba a haber una segunda fase es importante porque esto impacta en el cómo te conviene hacer la pieza lo más rápido posible ya que sabes que no hay segunda fase cambia la dinámica cambia la estrategia y cambian muchas cosas por ejemplo algo que yo hice para ahorrar tiempo y sabiendo que pues esto eventualmente iba a empezar la pieza yo lo que hice es que desde un inicio guardé lo que fue el archivo ya le puse lo que fue mi nombre así pues como te lo pedían las reglas y también por acá se va a ver que luego tengo abierta la ventana quien sabe ahí está tengo abierta lo que es la ventana del material porque dije ok pues dejo abierta la ventana del material para que cuando empiece inmediatamente le pongo el material y así ya no perdí segundos en ir a definir el material agregar y bla bla o sea fue para ahorrar segundos pues le dije de una vez pues al final es una estrategia de hacerlo lo más rápido posible entonces bueno ahí les va bla 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 ya pues me quedé allí pues fijo en el material y pues con la motivación de que ok ya vamos a empezar y bueno y ahorita los anuncios del lo voy a silenciar porque luego empiezan anuncios y me desespera y bueno tal ahí va ya va a empezar la pieza tas 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 y pues ahí empieza entonces ya te dan la pieza entonces lo primero que hice que bueno no se alcanza a apreciar en el video lo primero que hice fue que ah no si se ve que le puse el material entonces ahí hice plain carbon steel y fue lo primero que hice poner lo que fue ese pues acero al carbono no aliado entonces eso fue lo primerito de lo primerito pues ponerle el material ahora ahí ya que empieza lo que es la pieza ya que se muestra pues de nuevo lo primero que hago aplicar el material cerrar y ya ahora le doy un vistazo a la pieza para observar así rápido que operaciones tiene observar rápido que ok esta es una figura que aparentemente es simétrica es simétrica izquierda derecha es simétrica arriba allá abajo que tiene lo que es esta saliente de aquí que es esta parte de aquí que va a tener unos taladros que lleva este hasta abajo y luego pues que por la parte de abajo queda esto así como pues hueco y que desde acá también se ve lo que es el hueco y aparte pues este corte de esta ranura de aquí y bueno y que se va a hacer lo que es el análisis de esto entonces me puse a observar la pieza ya que me puse a observar la pieza el es que Mark Schneider creo que es el el mero mero de esto del modelmania creo que el Mark Schneider creo que se llama así te recomienda de que no lo pienses demasiado entonces dije ok ya le doy un vistazo ya tengo una idea de como va pues lo voy a empezar a hacer normalmente me tomo más tiempo empezar las pensar las cosas pero como la vi relativamente sencilla dije ah ok pues esto es pues es meramente una extrusión con un cilindro con un vaciado con esta pestañita y ya dije ah pues no es la gran cosa no no suena al otro mundo pues una base común y corriente pues normal así como las patas de las estructuras de algunas estructuras así para toldos y cosas así dije ah pues una pieza de esas entonces ya pues empecé a trabajar entonces ahí me equivoqué puse un cuadrado porque bueno en ese momento no tenía así muy claro de si hacer el cuadro y luego hacer los radios pero dije no pues pues siendo simétrica pues me conviene pues hacer una cuarta parte y hacer la simetría de todo ya es lo que hago aquí hago lo que son las líneas estas líneas las hago constructivas porque también una cosa de aquí como un truco y como ahorrar tiempo de esto hago lo que son las líneas normales porque me cuesta menos hacer el clic derecho y que me saque el comando de línea y poner las dos líneas y luego con el cuadro selección seleccionarlas y convertirlas a constructivas que ir hasta acá arriba a seleccionar esto y picarle aquí a que me lo cambie a línea constructiva y luego regresar y volverlas a hacer o sea pierdo segundos en ir a hacer eso por eso no lo hago por eso es línea rápido paz paz esta es constructiva se acabó ahora como este es arco este es arco y este es arco o sea todo el perímetro son arcos yo lo que dije es ok para hacer estos arcos si yo lo empiezo a hacer con línea pues la voy a tener que borrar y el comando de línea pues te permite ir haciendo una cadena de líneas y también te permite ir haciendo una cadena de arcos tangentes entonces dije ok pues si hago una primer línea pues la voy a tener que borrar entonces dije ok no me conviene hacerla hacia arriba mejor y fue lo que hice pues hice esta línea abajo y luego ya pues fui haciendo mi cadena de arcos hice este arco hice este ese lo hice intencionalmente ligeramente hacia abajo porque ya sabía que pues esto no es no queda recto porque si queda o si lo pongo recto luego va a quedar lo va a quedar el arco no me va a dejar hacer un arco sino que va a quedar raro entonces bueno por eso lo hice como que de más o sea el arco de la esquinita lo dejé como más lo dejé pasado bueno ahí voy a tapar la cámara bueno lo dejé pasado entonces fue con la intención entonces ya que lo puse allí ahora pues algo importante para poder hacer la simetría es que necesito que la línea y el arco estén coincidentes tanto de ese arco como del otro ahí ya borré la línea que nomás usé como referencia necesito también que ese centro y esa línea sean coincidentes porque si no a la hora de hacer la simetría no me va a quedar este arco así me va a quedar como un corazón o como un pico entonces para que me quedara bien el arco necesito que los centros sean coincidentes con las líneas constructivas entonces ya que tenía eso coincidente dijo que a ver las medidas pues es de 80 entre centros ok entonces de línea constructiva a punto y ya nomás lo muevo hacia el otro lado para que me haga lo que es la de diámetro que en este caso pues sería más bien la cota de la simetría pues ya la de 80 pude haber hecho un montón de cosas de agregar relaciones de igual de agregar un montón de cosas así pero como sabía que no iba a haber modificaciones posteriores se me hizo más rápido pues agregar otra cota de 80k normalmente no lo haría si fuera a hacer una automatización de diseño si fuera a hacer modificaciones pero como no iba a haber de nuevo por eso se me hizo más rápido poner la cota entonces que aquí todo se trata de estrategia de hacerlo lo más rápido posible y luego ya puse pues la cota de allí que era ese radio de 12 y ya que puse ese radio 75 que no quedó completamente definido dije ah es que me falta agregar una relación de igualdad entre estas y ahora si completamente definido atajos que uso también muy comúnmente el cuadro de selección de derecha a izquierda para que te seleccione lo que atraviese para que me seleccione todas estas entidades y esta constructiva para que al picarle en hacer simetría ya me haga todo y ahora esta línea constructiva vertical como es más larga entonces puedo hacer ahora el cuadro de selección de izquierda a derecha para que me seleccione todo lo que queda completamente dentro como la constructiva horizontal y ya la vertical ya no y como nomás es una constructiva al picarle crear simetría ya se hace la simetría entonces por eso hago la simetría pues en en 5 segundos no sé tendría que tendría que checarlo a ver ahí cuánto tarda 53 si 5 segundos 5 segundos en hacer las dos simetrías está divertido ahí le da y luego ya la extorsión de esto y pues ya había visto la medida de aquí que era de 20 entonces ya medida de 20 y aquí ya tengo lo que fue la base ahora ya que tenía la base dije ok como me convendrá hacer lo que es el cilindro dije ok y este cilindro pues bueno de ley tengo que poner lo que es un circulito entonces ahí me equivoqué pues ahí ya croquis no me hizo el croquis por alguna razón o sea aunque le piqué que me hiciera el croquis no me lo hizo y perdí segundos valiosos de mi tiempo bueno ahí ya me hizo el croquis y ahora sí pues hacer el circulito ahora ya que estaba haciendo este circulito de fuera ahí la dudé y pensé ok me convendrá hacer de una vez el circulito de adentro porque dije es que luego si este hago el circulito de adentro y lo extruyo luego de todas maneras voy a tener que hacer un corte para la base dije ok entonces a lo mejor no me conviene pero dije no es que si necesito ese corte para hacerlo antes del vaciado porque necesito que me quede esta pared entonces dije ok no pues hago hago lo que es esta hago el corte y luego ya hago el vaciado entonces fue lo que decidí hacer ahí me puse a pensarlo dije ok me convendrá si ok si me conviene si ya este de acá y pues ya que lo tengo ahora si hice pues directamente la extrusión ahora normalmente la extrusión la hubiera hecho desde abajo y hubiera hecho la extrusión de 60 para dejar la misma medida que viene aquí pero como ahorita pues sabía que no me iba a afectar porque este si llegaba hasta abajo o sea que no no se limitaba ni alguna cosa así y dije ok pues de momento me brinqué también como que esa recomendación que hago por lo general y dije no pues lo hago pues la diferencia de medidas estoy con la base de 20 y necesito que este quede de altura total de 60 pues hago la extrusión de 40 y pues ya fue lo que hice aquí acá arriba pues ya hice el corte y pues ya nomás un circulito allí pues centrado con la medida de 50 y el extruir corte entonces de repente sale la duda de que oye porque si siempre nos dices de que hagas primero todo lo que agrega material y luego todo lo que quita material aquí no lo hiciste así ah bueno por muchas cosas si yo no hubiera hecho este corte ahorita y hubiera hecho este vaciado o sea si el corte no lo hago en este momento si hubiera hecho todas las operaciones que agrega material por ejemplo lo que es esta figurita así rara si hubiera hecho la extrusión esa y luego después hago el corte pues si todo hubiera estado padre hasta la hora que haces el vaciado porque ya cuando haces el vaciado para que te haga esto de la base también te hubiera hecho hueco la parte de aquí de esta cosa o sea de esto también lo hubiera hecho hueco entonces no te conviene hacer esto antes del vaciado te conviene hacer primero el vaciado y luego ya esta cosa ahora lo malo es que si haces el vaciado después perdón si haces el vaciado antes que esta cosa y haces el corte hasta el final este corte te va a afectar una pieza que ya se había hecho hueca o si haces haces primero el vaciado y luego haces el corte y luego haces esto el corte te afecta la pieza hueca entonces esto bueno te afecta la pieza hueca y no te quedaría esta pared no te quedaría esta pared de aquí lo voy a explicar ahorita con solidworks pero bueno total si si haces el vaciado y luego haces el corte no te queda esta pared porque esta pared depende precisamente de este corte para que se haga el espesor entonces se tiene que hacer este corte antes de hacer el vaciado pero luego pasa esto que a la hora de que haces esta figura de acá pues se va a rellenar que fue lo que me pasó entonces yo dije ok pues por el orden de las operaciones y todo lo demás pierdo más tiempo si lo quiero dejar perfectamente bien desde el inicio y esto es modelmania se trata de hacerlo rápido por eso hice el orden de esta manera hice el corte ya que tenía el corte dije ok ya tengo este corte ahí ya me quedé pensando ok como me convendría hacer esto me convendría hacer el vaciado me convendría hacerlo así ah no pues me conviene hacer el vaciado entonces ya hice el vaciado seleccionando lo que fue pues la cara de abajo o sea el espesor de 5 milímetros con la cara de abajo y aquí algo que a lo mejor es medio importante ay déjenme bueno aquí lo voy a abrir ahorita a ver solidworks reacciona bueno ahorita ahorita se abre pero bueno algo que es importante aquí es que si se fijaron o si alcanzaron a notar le di el espesor de la base pero aparte seleccioné esta cara de aquí para darle un espesor extra a esta esto lo hice la verdad por inercia por cualquier cosa porque si yo hubiera dejado nomás este espesor de 5 y como la verdad en ese momento no estaba haciendo la cuenta mental de cuál era la diferencia entre estos espesores como para ver realmente cuál era el espesor de aquí no me quise arriesgar a que de repente me quedara hueco este tubito o sea que también este tubito hubiera quedado hueco pero de nuevo fue más que nada porque no estaba haciendo en ese momento no perdí tiempo en hacer el cálculo mental de cuál era la diferencia y si me convenía ponerlo o sea no no lo estuve calculando nomás lo hice seleccioné esa para que se pusiera un espesor mayor por cualquier cosa para que esto no se hiciera hueco y pues ya que quedara la forma entonces con eso ya tengo la forma si se fijan la forma está mal ahí la verdad no me había percatado o sea como que se me olvidó que tenían estos taladros y luego los agregué entonces la forma ahí estaba mal pero pues bueno no pasa nada ahorita se arregla entonces allí no me preocupé mucho por esa forma dije ok vamos a seguir agregando los detalles como quiera yo ya sé que por la manera en la que voy haciendo las operaciones en el orden que lo voy haciendo la forma en la que las voy agregando y todo pues ya me va quedando lo que son pues buenos resultados entonces dije ok ya pues ahorita lo arreglo entonces dije ok ahora sí aquí voy a hacer lo que es pues este brazo saliente cosa rara entonces dije ok sigue esto entonces ya pues plano alzado dije ok pues hago la extrusión de 36 centrado y luego ya después hago el corte entonces dije ok ya hago esta de 36 centrado y aquí algo importante que pues como esto se tiene que adaptar a la forma del cilindro por eso lo hice pues más allá de lo que fue el bordecito porque si lo hubiera dejado aquí se hubiera puesto tangente y no se adapta a la forma y como no quise estar haciendo el cálculo de a ver hasta qué longitud lo tengo que poner para que quede exactamente aquí ni nada así pues lo hice de la siguiente manera dije ok pues vamos a poner lo que es la figura pues x da igual puse lo que fue pues el a ver ahí va ahí va ok ya dije ok vamos a hacerlo así puse la línea puse el arco puse línea y puse esta última línea ahora esta le dije que fuera vertical la puse allí ahora en ningún lado dice que va allí esto yo nomás lo puse para tener una referencia de la longitud ya para que a la hora de ponerle todas las demás medidas que se indican como este ángulo de 30 este radio de 12 y la distancia de centros de donde viene esta de 36 para que al poner esas medidas pues este realmente no me estuviera afectando y ya quedara pues bien definido y ya una cierta posición entonces por eso lo puse coincidente y en ningún lado dice pero sabía que no me iba a afectar porque sabía que me iba a importar o que me iba me iba a tomar en cuenta más lo que es esta medida y todo lo demás para su ubicación final porque no la longitud de esto no me interesaba mucho nomás necesitaba que estuviera más pegado con el cilindro nada que ver pero ahí rápido pues agregué una relación de igualdad entre estas porque yo ya sé que si estas las pongo iguales si esta es vertical pues esto ya queda simétrico ya no tengo que estar poniendo de que ok el ángulo de 30 ya me queda simétrico ya no tengo que poner otro ángulo de 15 para asegurar que esté centrado pues no ya geométricamente ya queda restringido entonces ya nomás ángulo de 30 radio de 12 y ahí dije ok a ver cuáles medidas me faltan o que me falta la altura aquí está la altura de 42 de aquí del arco para acá en estos casos prefiero seleccionar el arco porque pierdes menos tiempo de ir a atinarle al puntito porque si le quieres picar aquí pierdes tiempo en lo que vas a ir atinarle exactamente al centro entonces te conviene nomás picarle al arco entonces ya le puse ahí la medida de 42 y dije ok me falta ah me falta la medida de aquí al eje que es esta de 36 para no batallar pues seleccioné igual lo que fue pues el arco y el origen ahí la estaba buscando no la encontraba y después ya la vi que estaba ahí arriba dije ah sí es cierto está ahí arriba dije ok bueno pues si se fijan ahí perdí ah no ahí estaba decidiéndome si le ponía de una vez lo que era este taladro porque tenía este taladro de 7 que atravesaba todo pero lo atraviesa del centro hacia atrás porque al frente trae este taladro que es de 9 de diámetro de 15 porque pues la función de estas cosas la función de esto o sea este cortecito y todo lo demás es para que aquí pongas un tornillo acá atrás se hace una rosca y pues ese tornillo pues se agarra con esta rosca y pues va apretando para que esto ya sujeta el tubo o lo que sea que se va a poner entonces ahí fue donde me quedé pensando ok como me convendrá hacer estos de acá ok pues este me conviene hacerlo con un asistente para taladros pero este de aquí se lo pondré una vez dije ok pues si este tiene que ser más grande porque pues este es un diámetro de 9 que atraviesa esta mitad pero acá ya es un diámetro de 7 y dije ah pues me conviene hacer de una vez este circulito de diámetro de 7 que al cabo ya cuando haga este corte pues le digo que no me afecte a la mitad y que no me afecte a lo demás y ya y bueno ahí era donde me faltaba la de 37 entonces realmente lo que perdí tiempo fue en pensar eso de que le pondré esto así o le pondré esto acá ahora de nuevo la posición de esto se acomoda por esta altura y por esta altura pero la longitud realmente me daba igual y por eso fue esta relación de coincidente para después no tener que ponerle alguna medida alguna cosa así para no estar batallando dije pues donde caiga y también para que no excediera más allá más arriba de la pieza por eso fue esa relación de coincidente allí ya después lo giré y como ya sabía que esto pues me iba a rellenar el tubo dije no pasa nada pues hago esto con la de 36 plano medio que yo sé que hay cosas que podría ser más rápido de hecho creo que le puedo decir aquí clic derecho y seleccionar mid plane en vez de venir hasta acá y cambiarlo acá pero bueno pues ya costumbre bien entonces ya pues le dije y ok aceptar y como yo ya sabía que este corte pues lo hice independiente y que ya tenía ese corte con ese circulito aquí ya no me conviene cambiar el orden de operaciones porque si no le iba a dar en la torre al vaciado y a todo lo demás dije no pues se recicla el circulito y el circulito hago un corte nuevo o sea aquí el chiste es hacerlo todo lo más rápido posible o sea es modelmania y por allí fue donde ah allí hice ya el corte el rectángulo ahora este rectángulo para no batallar dije lo hago desde el centro ni siquiera le puse medidas lo único que necesitaba es que fuera más grande que la pieza para que cortara pues todo ese cachito ni siquiera le puse medidas no no me digné en perder tiempo a ponerle medidas pero allí pues luego chingé arrastré el command manager sin querer y pues ya me lo hizo raro entonces ya 3 plano medio y se acabó ya está entonces ya con eso pues ya tenía buena parte ya no me faltaba pues el asistente taladros me faltaba esto que ya lo hice ahí me quedé pensando de que a ver me está diciendo que pues llevo una rosca cosmética pero pues la rosca cosmética es meramente cosmética realmente no me va a afectar en nada del peso o sea no tiene no tiene caso perder el tiempo en poner esa rosca cosmética porque geométricamente no me afecta en nada ni para el peso ni para el análisis pues no lo hago entonces ya dije ok bueno pues ahora si vamos a hacer el asistente para taladros yo les digo que cuando ya tienen las medidas porque aquí me la da que es diámetro de 9 la caja de 15 con profundidad de 8 cuando ya tienen las medidas ni pierdan tiempo en estar seleccionando aquí el estándar ni nada de eso váyanse directo a las medidas que fue lo que hice y ahí ya las cambié diámetro de 9 ese de 15 y este de 8 se acabó y luego ya nomás en posiciones bueno este le puse hasta el siguiente con la intención de que me cortara nomás esta pared que no me cortara la otra pero no me funcionó entonces ya le dije aquí bueno que se hiciera pues ahí en el centro le di aceptar y solo eso si lo corroboré de hatches como que este taladro se ve igual que el de atrás entonces ahí ya pues chequeé ese no se alcanza a ver aquí en la pantalla por como está la barrita lo tapa pero aquí me dice lo que es la medida y me dice diámetro de 9 y ahí fue donde dije que ah mira esto no me lo hizo por todo entonces ya animó lo que perdón me lo hizo por todo y no hasta el siguiente o sea no lo reconoció bien entonces fue donde ya pues me tuve que venir a editarlo y ya le dije que no pues hazlo hasta una cierta profundidad pues la mitad pues no pues ya que sea la mitad de 18 y pues ya X ahora realmente me tuve que preocupar por otra cosa me tuve que preocupar no solo por la profundidad sino que la punta del corte es una punta cónica pero como yo sé que esto estaba separado aunque lo hubiera dicho hasta 18 que hubiera sido la mitad me confié en que esta punta cónica no iba a tener una altura mayor a milímetro y medio por eso no le cambié lo que fue el ángulo de la punta lo dejé de 18 y ya pero no más por las dudas quise corroborar que el diámetro de esa arista fuera de 9 que no se ve pero ahí corroboré el diámetro de esa arista que fuera de 9 porque si no por el cono de la punta pues me hubiera quedado más chico y me hubiera fallado el peso el análisis y otras cosas necesitaba que geométricamente fuera de 9 y también por corroborar creo que después si checo que la otra mida 7 no, no, no lo chequeé y ahí fue donde creo que ahí fue donde me di cuenta de que ah, me faltan estos cortes dije ok a ver ya hice el vaciado dije ok me faltan esos cortes hice el vaciado dije ok no, pues bien fácil edito el croquis original le pongo lo que son estos círculos y como desde el mismo desde la misma saliente base llevan a existir estos círculos llevan a existir esas paredes el vaciado me iba a hacer el espesor de esas paredes y fue lo que hice ya nomás me regresé ahí dije ok pues lo necesito hacer acá también edito este le agrego lo que son estos círculos de diámetro ahí está diámetro 14 diámetro 14 y pues ya nomás la simetría de esto ahí ya los atajos ya no me sirvieron bien para eso entonces ahí sí tuve que seleccionar esos dos y la línea para hacer la simetría ok, ya están los cuatro y yo ya sé que como ya existen esas paredes el vaciado ya me deja ese espesor de pared y ya se solucionó entonces ya ok, ya lo estoy checando que más me falta ok, me faltan los redondeos me faltan los redondeos son redondeos de tres ahí seleccioné este de arriba y dije ok necesito seleccionar pensé si selecciono la cara me va a hacer también los redondeos de estas aristas de los taladros y me va a hacer también el redondeo de aquí pero luego también me va a hacer redondeos de otras cosas que yo no necesito o sea más que nada esto de las caras de los taladros por eso no seleccioné esta cara seleccioné la arista que al cabo con la propagación tangente ya me hace todo esto de acá y luego dije ah pues son prácticamente todos los de arriba dije ah pues voy a hacer un cuadro de selección pero luego me di cuenta en ese mismo momento que empecé a ver las aristas resultadas me arrepentí y dije si la regué porque estas pues no se redondean entonces ya que acabó pues ya le dije borrar selecciones para que me las quitara y ya pues otra vez seleccionar esta no podía seleccionar la cara y dije bueno ni modo pues pierdo menos tiempo si me voy uno por uno entonces ya fui seleccionando este de allí fui seleccionando pues este de aquí con la propagación tangente se hace ya pues nomás este con la propagación tangente ya se hace lo de acá de arriba dije ok ya está la parte de arriba para la parte de abajo y allí fue donde la regué la regué porque si vi que en la parte de abajo tenía los redondeos en toda esta parte o sea el que me faltó fue justamente este al final si lo vi si vi que si lo tenía y como vi que si lo tenía lo que se me hizo fácil fue ah pues bien fácil aquí si selecciono esta cara que al cabo pues ya me va a hacer los redondeos de estas pero luego vi que me estaba haciendo estos redondeos y dije ah chido no la estoy regando y ya me di cuenta ah bueno me hacía los redondeos de aquí y luego seleccioné lo que fue esta arista y con la selección rápida para que me seleccionara todas estas esquinitas esta esquinita esta esquinita todas estas esquinitas que también era radio de tres dije ah pues todos son radios de tres pues ya que fácil entonces ya que me seleccionara todas estas esquinitas rápidas y luego vi que me seleccionó esquinitas de más dije ok pues si me pongo o sea si me regreso o lo cancelo voy a perder tiempo en volver a hacerlo entonces me tardo menos si deselecciono nomás estas cuatro aristas de aquí que me selecciono sin querer pero ya que quité la selección que vi que me estaba haciendo como quiera esta U dije ah chis no esto no debe de ser entonces seleccioné estas según yo para quitarlas porque pensó que pensé que me las había agregado pero a la hora que la seleccioné dije ah chis no o sea me queda igual entonces y luego ya dije ya me di cuenta que ah es que como seleccioné la cara pues también me está redondeando esto de acá entonces no voy a poder seleccionar la cara entonces quité la selección de la cara agregué la selección de esta y pues ahí vi que no me siguió la propagación tangente yo esperaba que sí porque como tenía estos redondeos de acá pues no me siguió la propagación tangente entonces dije bueno ni modo pues ya me voy a ir seleccionando una por una ya me fui seleccionando una por una todas esas dije que al cabo pues son poquitas las hago rápido ya fui seleccionando por una y aquí pues no se nota pero bueno me faltaba esa y luego ya me fijé que se seguía haciendo esto de acá dije ah es que cuando las seleccioné pues se quedaron seleccionadas entonces tenía que quitar la selección de estas aristas y allí fue donde valí que eso y allí fue donde allí ese ese fue el momento en el que la regué porque si tenía originalmente lo que era este redondeo pero aquí ya no lo volví a seleccionar entonces allí eso eso fue lo que me hizo tronar entonces ya pues le cambié el color según yo para revisar así rápido pues si tenía todas las aristas que deberían de ser le puse el color ahí rojo para que se resaltaran todas las aristas le di un vistazo rápido desde abajo vi que todo bien con las esquinitas no me fijé en esta de nuevo se me pasó ese fue donde la regué no me fijé que me faltó esa esquinita de arriba lo revisé dije ok a ver de arriba que me falta ok se está haciendo bien todo esto ok parece que si parece que todo en orden porque la regué porque en mi mente yo ya había seleccionado la cara para que me hiciera también esta pero no lo arreglé en mi mente si estaba en mi mente si lo había puesto si lo había seleccionado si había hecho lo posible o más bien si había hecho lo necesario para que se hiciera este pero no lo corroboré ese fue el error y ya dije bueno pues ya como estos son análisis sencillos dije lo hago más rápido con el asistente de Simulation Express que con Simulation Normal y pues Simulation Express a ver son estas fijas es la carga de 10 mil ok siguiente vamos a agregar acá una sujeción la sujeción pues en estos cuatro taladros siguiente la carga vamos a agregar una carga acá que vaya orientada con este plano hacia el bueno de 10 mil que viene aquí en 10 mil hacia el otro lado Simón ahí está ok siguiente pues el material ya está ok que se haga el análisis paz paz ahí está se deforma Simón continuar ok factor de seguridad que era lo que te preguntaban 3.1 que realmente el factor era de 3.3 porque ese redondeo si le daba un mayor factor de seguridad entonces ya lo chequeé ok factor 3.1 me aprendí ese número dije 3.10 el peso 981.72 y ya pues fue lo que estuve poniendo aquí entonces ya pues el peso 981.72 acá el factor de seguridad 3.3 ahí la ventaja es que pues lo tenía todo en pantalla entonces ya nomás lo seleccioné y lo puse y pues tenías que subir la pieza entonces aquí le dije ah subir pero luego me acordé que ching no he guardado los cambios si la subo si subo la pieza así como está ahorita entonces no se van a ver los cambios y a lo mejor no me lo toman en cuenta entonces dije ching no espérame ya me regresé se cancela todo lo guardo ok ya que guardé los cambios ahora sí ahí me equivoqué le piqué en subir respuestas y me dice oye no espérate tienes que seleccionar el archivo uy sí es cierto entonces ya seleccionar el archivo ahora sí bueno fue este lo dejé acá en el escritorio es este de acá y subir respuesta y ya se subió y ahí está tiempo 8 minutos 50 segundos ah que triste porque mañana dan los resultados mañana van a decir mañana jueves no no recuerdo bien a qué hora dan los resultados y van a decir quién ganó normalmente dicen el tiempo que hizo la persona que ganó me va a dar mucho 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 coraje conmigo mismo bueno X tampoco no pero tampoco es como que ay me vaya a dar latigazos en la espalda y golpes de pecho o sea pero me va a si me va a dar coraje conmigo mismo ver que hay un o sea se los puedo casi asegurar que muy probablemente el que gane el que vaya a ganar va a ser más tiempo que esto o sea les puedo asegurar que se que el ganador se tardó más de nueve minutos se los aseguro no no se los firmo no les prometo nada si alguien se tardó menos ahí sí diría ok me ganó se rifó felicidades al campeón porque ni yo o sea si se hubiera hecho alguien que haga menos tiempo que esto bien mis respetos yo hice este tiempo y lo hice mal entonces pues vale que eso y pues fue por un detallito o sea un clic en una arista me hubiera tardado ocho minutos cincuenta y un segundos por ese clic adicional que no hice pero si el ganador hace menos de ocho cincuenta mis respetos para esa persona mis respetos y si no mis corajes hacia mí mismo porque la regué ya sí entonces bueno pues hasta aquí el video se hizo bastante larguito pero espero que hayan aprendido un montón de cosas de pues cómo trabaja mi mente a la hora que estoy haciendo los diseños del por qué tomo ciertas decisiones por qué hago ciertas cosas de cierta manera y pues que que les haya quedado claro pues el por qué hacer las cosas bueno nada que ver pero voy a hacer un pequeño paréntesis acá nomás porque está la explicación de acá de la pieza antes de que se me pase o sea del orden de las operaciones como mencionaba suponiendo que yo hubiera hecho este antes del corte a ver si me deja subirlo no me deja subirlo antes del corte bueno si hubiera hecho este antes del vaciado ahí no se nota pero pues esto también se hace hueco lo que les decía o sea por eso no puedo hacer esto antes del vaciado porque esto se hace hueco no puedo hacer este lo voy a poner después no puedo hacer el corte después del vaciado porque luego no tengo la pared de acá de abajo entonces si tiene que ser el corte antes y si tiene que ser este después del vaciado y lo más fácil es pues hacer un segundo corte para que quite este excedente esa es la razón del orden de las operaciones entonces bueno pues hasta aquí lo dejo espero que hayan aprendido un montón de cosas espero que sufran tanto conmigo no que sufran pero pues bueno espero que les sirva y de nuevo la conclusión de esto es que bueno la conclusión para mí es que a pesar de que perdí este lo voy a poner más grande la conclusión para mí es que a pesar de que perdí pues tampoco era algo de vida o muerte hubiera estado muy padre la verdad pues si hubiera estado muy chido ganar pero pues no sé yo siento que no tengo nada que demostrarle a nadie creo que pues aquí demuestra que soy humano que si seré el elite y seré lo que quieran pero pues soy humano sigo siendo humano y lo más importante es que como humano que soy pues a mí no me gusta dudar de mí mismo a mí no me gusta dudar de mí mismo porque en el momento en que dudas de ti vale que eso entonces bueno espero que les sirvan más estos consejos de vida que los consejos de Solidworks y pues ya cualquier cosilla pues ahí me echen un grito nos vemos